De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Sí, 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 sí Bueno, ya estamos en este Domingo de Ramos Estamos comenzando nuestra Semana Santa Y en estos días vamos a ir viendo Pequena cosita, vamos a ver las palabras Las últimas palabras que hizo Jesús Y los siete dolores de la mamita bíblica Vamos a ir viendo porque Y concentrémonos Ojalá en esta Semana Podamos dejar de un lado la tele Podamos dejar de un lado los juegos Podamos dejar de un lado las películas Podamos dejar de un lado mis entretenciones Y ojalá esta Semanita se la dedicáramos A leer algo del Señor A rezar un poquito más A alabarlo al Señor a cantar Pero un poquito más con Él Ya ojalá para que nuestra almita Se reconforte durante todo el año Y vamos a ver en Proverbios Proverbios En este libro de Proverbios En la Biblia Son cortitos Son cositas de ejemplos normales Que nos van diciendo Así que Señor Para esta Semana Santa Más que nunca Que tu palabra sea la luz Que me ayude a descubrir Ese gran amor Que eres tú Así que amén Y vamos a ver en Proverbios 10, 17 Son cortitos Y miren lo que dice El que acepta la instrucción Camina a la vida El que desprecia la corrección Se extravía Labios mentirosos Encubren el odio Quien difunde calumnia Es un imprudente En el mucho hablar No falta el pecado Y el que pone frenos A sus palabras Es prudente Palabra de Mira El que acepta la instrucción Camina por la vida Y el que la desprecia La corrección Se extravía Es algo natural Normal Quien nos habla En el Antiguo Testamento Lo podemos leer Y hacer vida Pero a ti Y a mí ¿Te gusta que nos corrija? No No, yo puedo corregir al otro Yo le puedo decir Que está mal Yo le puedo decir Que lo que está diciendo No corresponde Pero a mí no Me vengan a decir Yo tengo cien disculpas Y yo tengo cien excusas Ya Y dice aquí Camina por la vida Ojalá Tuviéramos Todos los días Al lado De alguien nuestro Que nos fuera corrigiendo Que nos fuera diciendo Que lo que estamos haciendo No está bien Que lo que hablamos No corresponde Para hacer cada día mejor Y nosotros A esa persona La echamos No la escuchamos No hacemos los lesos Le decimos Ya chau Lo hacemos callar Cuando debiéramos ser Las personas más agradecidas Del mundo Porque nos están ayudando A ser mejor A dejar Nuestro yoismo Ya Y dice Los labios mentirosos Encubren el odio Quien difunde calumnia Es una imprudencia Hoy día Los timbres Las calumnias Yo quiero surgir Yo quiero hacer algo Y empiezo a mentir Y hacerle cosas a los demás Hermana, hermano querido Y mira como termina En el mucho hablar No falta el pecado El que pone frenos A sus palabras Es prudente El que pone frenos A sus palabras Es prudente ¿Cuántos problemas Tienes tú y tengo yo Con el famoso Que no pienso Lo que digo Después que hablé Pienso Y me arrepiento Pero ya el daño Está hecho El problema ya surgió ¿Por qué? Porque no nos dominamos Pues Porque no nos dominamos Para nada Somos animalitos De instinto Lo que quiero Lo hago y punto Y después pienso Pucha me quiero Que bueno ya Y me quedo ahí ¿Y cuándo voy a cambiar? ¿No? Así que hermano Hermano querido Ojo Y vamos a ver Estas primeras Son siete palabras Vamos a ver hoy día Las tres Últimas palabras De Jesús En el primer Dolor De la mamita virgen Es cuando Simeón profetizó Que le iban a quitar La vida A Jesús Primer dolor De la mamita virgen Chiquitito Simeón Ya le prometen Y le visualiza Lo que va a suceder Y una de las últimas Palabras de Jesús Es Todo está cumplido Llega en la cruz Ahí en el momento De la cruz Todo está cumplido Ojalá Tú y yo Cuando tengamos Y el Señor Nos venga a buscar Podamos decir También Todo está cumplido Y no dejamos Nada pendiente Segundo dolor De la mamita virgen Heroes Intenta matar A su hijo Y tuvo que huir Por los dolores Y trabajo De camino Al destierro Ya Chiquitito La mamita virgen Como mamá Te entiende Porque pasó Por todas esas cosas Así que tú Aférrate Y dile mamita Tú pasaste por eso Ayúdame Otra De las últimas Palabras de Jesús En verdad Te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Que le dice Al Al Y le dice Al ladrón Hoy Te arrepientes Y hoy Estás conmigo En el paraíso Así que hermano Hermano Querido ¿Qué vamos a hacer Hoy día? Pedirle perdón Al Señor Para que nos acoja Digámosle Señor Perdóname Por todas las veces Que te he ofendido Te sentaste A la diestra De Dios Padre De majestad Te sentaste A la diestra De Dios Padre Con majestad Coronado Señor Eres fiel Junto y serás Junto y serás Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Junto y verás Eres 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 mi amor Eres mi amor Te sentaste a la diestra, Dios Padre, en majestad. Te sentaste a la diestra, Dios Padre, en majestad. Coronado, Señor, eres fiel, justo y verás. Eres, eres mi amor, y mi buen amor, con amor te seguiré. Coronado, Señor, eres fiel, justo y verás. Eres, eres mi amor, y mi sueño, con amor te seguiré.